Por aquí continuamos en busca de los nances. Ya pasamos por dos palos. Y todavía nada. Hallamos los palos, pero nances no. Pero lo malo es el de la fe. Pero saben que lo que sí estamos haciendo es donación. De sangre. Los pobrecitos estaban asentidos. Estaban ya en la última etapa. Y cuando sintió que veníamos nosotros. Un sancu de alhihuelule. Esperen, nos llamamos tantito. Quiero ver. Ajá. Ahí se ven. Y viera qué musicón han puesto. Viera con violín. Es que los sancu pueden tocar el violín. En la foto. Mira. Es que hay orejas, pero de estas no se pueden comer. Déjale qué son. Ay, mire Carolina, qué rico. Orejas de tibulotes. Claro, mire qué rico. Ay, guapo, peo. Sí. ¿Yo lo corto? No. Peludo. Ahí hay uno de esos que son como el chichicaste que le dicen. Peludo. Pero pican. Yo me imagino que este es de esos, jebo. Póndale la mano. Ay, me asustaste. Ay, me asustaste. Jajaja. Ay. Ay, loco. Vamos a poner aquí para que el chico comiera el filón. Aquí démosle, ve. Démosle a la izquierda, para la derecha. Ahí lo volteamos para la otra izquierda y le damos para la derecha. Sí. Miren aquí hayujus, pero están tiernitos, vie. Ve. Sí. Son ricos. De veras, yo quería conocer a esos bolados que yo no los conozco. Y estos son, vie. Pero aquí están chiquitos. U, 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 u. U, 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 u. U, 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 u. U, 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 u. U, 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 u. U, 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 u. Aquí está la propia paterna, ella está más grande, pero son ricos con limón, pero yo lo que no entiendo es que quien se inventó de comestible es, ha sido siempre, pero para que peleen lo cuecen como cocer maíz pero con ceniza. Antes, antes hacían tortillas de esto, antiguamente hacían tortillas. Sí, así dicen, pero ya las tortillas son bien diferentes. Yo creo que lo que lo inventó fue el hambre. No, pues sí, pero para saber que... Supuestamente, lo que contaba mi abuela, mi abuela de Campa Descansa, es que lo contaba, quiere decir que cuando, en un tiempo más antes, se pasó una plaga de unos chapulines. Chupulines. 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 Pero dicen que... Dicen que eran miles. O sea que una manzana de milpa, pongámosle que tenga unas cien mil matas, un ejemplo. Uno menos. Se la acababan en una tarde. Eso, finales. Se la acababan. Ay, que eran grandes. Grandes. Grandes y eran como la plaga de Egipto, digamos. Pero a media vez le cayera una, le cayera una, este, le cayera esa plaga a una milpa y las acababa. Y me dijo mi abuela que como el maíz, como no hubieron cosechas de maíz ni de maízillo, la gente a eso se venía a pepenar. Pues sí. Por sus gustes. La hambre. Ay, Dios mío. Por no darle duro. Y ahí está, ahí está el famoso palo de gustes, eh. Dice mi mami que, que lo cuenta también que cuando... Es un gran palo. Dice que, que ella venía y, y este, como tenía los pedacitos, pues, los circulaban, digamos, ponían una estaquita aquí, la otra aquí, y tajas así en el cuadrito. Tú no caías ahí adentro, era tuyo. Caía en el cuadrito. Todo lo que caía adentro era del... Del que había acercado ahí. Del que había acercado ahí. Pero el que estaba alrededor no podían tocarlo. No tenían permiso de tocarlo los demás. Como el puño de gente recogiéndolo. Y el que estaba alrededor así no podían recogerlo porque eso tenían prohibido, porque no era de ellos ya. Pero, eso, eso era el gran hambre que hubo en ese tiempo. Por eso, era que sí, hasta, como tú dices, se adueñaron de los... Por aquí. ¿En serio? ¿Qué, qué montaña más linda es esta? Por otro lado. ¿Nosotras? Sí. Este... Eran, eran bien, este, locos, va? Sí. Por aquí vamos a pasar. Por allá, tengo entendido yo que hay unos palos de Nancy. Pero nosotros veníamos en busca, pero... ¿Un cojón? ¿Un cojón? ¿Estás bien junto a él? Pues sí, pero el gusto yo solo lo he comido... ¿Con limón? Con limón. Cocido con limón, como comer semillas de pacar. Yo solo así también. ¿Tortillas tienen que hacer? Pero también en la noche, a cobija... Dijen que sí, este... Levanta para arriba y para abajo. Bastante serio al lado. Ah, díganme. ¿Usted no conoce las chachas? No. Ah, está una. Ah, está cantando. ¿Ya la vieron? Si de cantar lo pudiéramos acercar despacito. Está arriba o abajo? Arriba. ¿En cuál palo? Está en el palo Hernández. Nancy es el que está allá, más arriba. Pero está estallada, José. Ajá. Está lejos. Ahí han dado los... Mira, ahí han dado el animal. Un poquito de monte, le dijeron uno. Un poquito de monte, le dijeron uno. Un poquito de monte, le dijeron uno. A ver qué monte le quemó brazo a la cara. Uuuu. ¿O gusán? No. ¿Quieres ver? Yo creo que... ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Ajá, la bevaca. ¿Quieres ver? Ajá, la bevaca. Ajá, la bevaca, güey. Tal vez hayamos uno, eh, para enseñárselo cómo es. Ese... Ese tiene que conocerlo, caro. Porque donde lo veas, mejor apartar. ¿Por qué, señor? Así le hace. Así le hace. Ese. Poner así. Le hace aquí. No, espere. Le hace aquí. Donde usted lo jala... Como que se pegue el tirro. Sí, ve. Pero ese... Una vez usted lo toque, se pegue. Donde usted lo quita. Pues sí, como que es tirro. Nada me tocaron, nada. Nada me tocaron. Nada me tocaron. Nada me tocaron, güey. Claro, sí, 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 sí. Cuál, ¿bien? Esa es la salparrilla. Sí. Y para atrás, sí. ¡Vaya, José! Allí he oído un comentario donde decían... Lo querían conocer. Pero querían conocer. Ya lo vamos a mostrar bien. Ya la viste, mi hijo. ¿Ya la viste, mi hijo? Ya la viste, mi hijo. Ya la viste? Sí. ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, voy adentro. A ver si las veo. No se mira muy bien. Ya está. Aquí vea. ¡Ay, what the fuck! ¡Qué grandotas son! ¿Y no saben qué? Allí tenía el nido. Por allí tenía el nido. ¿Tiene aquí el palo? ¿Tenía o tiene? Tiene el nido. Pero ya nacieron las coyuelas. ¿Entonces estas? Por ahí andan los pollitos. Pero qué grandes son esos animales. Hay otro palo enlace, pero nada. ¿Nada? Aquí se llevan de venir. Creo que los ganaron. No hombre, lo que pasa es que... La chacha se los come. Es bien tiene. Pero qué chiquitillo. Chica. Como con maíces. Como que nos han vitaminado estos palos ahora. Está algo tetelquito. ¡Ay! ¡Ay! A ver si me agarró uno de los destinos. A ver si pasan las vacas. ¡Ey! No se iba la chacha, fíjate. Bien mansita. Hay que andar abajo. Pero ahorita no se pueden subir ellos todavía. Están... Demasiado pollitos. Ya si ya media vez tengo unos 10 días ya tienen a mitad ya. Pero todavía no vuelan. Aquí no manda. Pero ya se elevan. No vuelan pero elevan. No hay más. No hay más. Aquí donde quieras hay muchas. Aquí sí. No hay más. Yo vi un comentario con un amigo suscriptor decía... Que muestren la hoja. Para este... ¿Sabes cómo eran los palitos ellos? Para saber cómo eran. No, no se me fue la hoja. Pues la hoja. La hoja no tiene este. Esta, jefe. Ok, ya tiene una hoja. Toquela ahí. Ok, ya tiene una hoja. Creo que es esta, jefe. Sí, es de esta misma, creo. ¿Esta viejosa? Aquí están unas chiquitillas. Ah, esta. Ajá. Esa es la hoja. Esa es la hoja. Y esa ya es el pejuco. Ok, hay dos iguales. Pero sí esta, eh. Es el pejuco. Ajá. Si pudiéramos desaterrar una. Pero hay que buscar una más, este. No, es pequeña. Porque esa está muy... Grandota allá. Allá, como que es carapacho torturo. Ja. 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 Ya está. Ya está demasiado. Solo. Qué barbaridad, yo creo que voy por un náncelo. Los muerimos por un náncelo. Los muerimos por un náncelo. Pues si, va a la pena pagar bastante por los náncelo, miren por qué no hay. No sirve, es como que les ha llegado plaga Sí, plaga que ya les ha llegado Bien chiquitito Bueno, por aquí seguimos en busca de nantes Ya en el próximo video vamos a buscar ahí la salsa parrilla Para mostrarle a los amigos sucultores Bien, 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 bien como es Así es Así que lo vamos a ver en el próximo ¡Próximo!